Tenemos una llamada, a ver... ¿Aló? ¡Aló, hijita! No sé qué es esa música que estás poniendo, muchachita. Mejor, ¿por qué no pasan lo último de la nueva ola? ¡Sácate los ruleros, mi lina! ¡Sácate los ruleros! ¡Buena, chino! ¡Ay! ¡Cuántos recuerdos me trae esta canción! Aquellas épocas mozas, cuando mis amigos Clint Eastwood, el maestro Roche y yo, éramos modelos de los calzoncillos Tutankamón. ¡Otra cosa, pues! ¡Esto era música, caracho! ¡Sácate los ruleros! Oye, tío, no, mira, eso es como nada que vean, es muy desacente. Esto de aquí es 20. Y para ti, ¿qué es ser 20? Deja tus comentarios aquí abajo. Y no te olvides, ¡Pásate 20! ¡Comunícate a tu manera!